Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Museo del Robot. Esta es una demo que tenemos en el Museo del Robot. Para la demostración, les voy a hacer necesidad de la ayuda de algunos de vosotros. Por favor, acercadme. ¿Cómo te llame? ¿Cómo te llame? Bienvenidos a la escuela de 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 la escuela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!